La quinceañera Fátima Cristal Lara López lució radiante en su celebración. En su día especial estuvo al lado de sus padres, Francisca Loreto López Rosales y Jesús Humberto Lara Tapia, quienes vieron con alegría y orgullo cómo su hija llegó a la edad de las ilusiones. Cómo sus padrinos fueron escogidos Estefanía Parra Peña y Germán Medina Aguirre. Su abuela Ruth Noemí Rosales Cruz acudió a la misa en honor de su nieta para darle su bendición. Fátima lució contenta en todo momento durante su día especial. Felicidades, Fátima Cristal Lara López, Fátima, en compañía de sus padres, Fátima, al lado de sus padrinos. Ruth Noemí Rosales Cruz y Fátima Cristal Lara López. La quinceañera, con sus damas de honor, las damas en la foto del recuerdo, en esta nota.